¿Qué es la camioneta roja? Es el reporte que nosotros tenemos. Aquí tenemos la imagen de donde se suscitó el evento, tenemos dos cámaras fijas y una PTZ en el lugar. Esta es la imagen que tenemos del lugar, donde tenemos el vehículo que resultó afectado y la camioneta que se acerca. Cuando bajan los sujetos, aquí es donde efectúan disparos los sujetos contra el vehículo. Aquí quiero aclarar que en el reporte que nosotros recibimos mencionaban una camioneta roja y aquí tenemos una camioneta blanca. El vehículo continúa su marcha, los sujetos continúan disparándole. Aquí tenemos donde se impacta en el poste, queda sujeto. Es el primer evento, la camioneta se da a la fuga. Aquí es donde tenemos. Aquí es el segundo evento, cuando un vehículo tipo Jetta se acerca, baja del lugar y el sujeto que efectúa nuevamente disparos contra el lugar. Aclaro que hasta ese momento no habían llegado unidades. Ahorita les doy el cronograma del tiempo. Sube el elemento, continúa dándose a la fuga. Aquí es donde estamos efectuando. Aquí es el tercer evento donde pasa un vehículo tipo Versa y continúa efectuando disparos en contra del vehículo. Y aquí ya es cuando llega la autoridad. Ya es el resultado. Según el cronograma de eventos que nosotros tenemos, el incidente se suscitó a las 14.26 con 20, cuando el Jeep Cherokee color blanco se da alcance a la camioneta blanca, descienden los elementos y efectúan el disparo. El primer reporte que nosotros tenemos es a las 14.33, donde entra el reporte, prácticamente siete minutos después del evento. Si ustedes se dan cuenta, en las imágenes había muchos curiosos, pero el reporte tardó siete minutos en entrar la primera llamada al 911. Posteriormente, en lo que llega la unidad, tardamos cinco minutos en que llegara la primera unidad, que es la unidad de la Policía Municipal, y se empezaron a hacer los reconocimientos. En cuanto a nosotros tuvimos conocimiento, nos dimos la tarea de monitorear las cámaras. Obviamente se estableció un dispositivo para tratar de ubicar a los vehículos responsables, con apoyo del personal militar, nos apoyó también Marina y demás, y pues hasta el momento no tuvimos ningún incidente o un resultado positivo en esta situación. Esta es la información que hoy por hoy tenemos, la estamos compartiendo con la Fiscalía, ellos se están encargando de la investigación. Cualquier duda en cuestión de la investigación que se está realizando, me parece que posteriormente tienen una reunión ahorita con Fiscalía, quien dará a conocer las acciones que ellos están implementando.